La ciudad de Buenos Aires celebra el Año Nuevo Chino con un gran evento en Avenida Figueroa Alcorta y Echeverría. Un extraordinario despliegue de arte, con coloridas danzas y opciones gastronómicas, acerca a los vecinos la cultura oriental. El evento se realiza hasta las 21. Este año, se adelantaron los festejos para que coincidan con la presencia del ballet de China, que se encuentra de gira en Buenos Aires. En realidad, el Año Nuevo Chino es el 16 de febrero. Los festejos ya no se realizan más en el barrio chino ubicado en Barrancas de Belgrano, porque se volvieron tan populares que desbordaban el lugar. Por eso, el gobierno de la ciudad decidió trasladarlo a los parques de Avenida Figueroa Alcorta. Escuelas de danza china desfilaron por los parques y demostraron sus habilidades, mientras la gente espera la aparición del famoso dragón chino, que se guarda para el final. Según la tradición, si los espectadores logran tocarle la cola, tendrán buena suerte todo el año.